Prepárate para sumergirte en el lado oscuro de lo desconocido Con perturbadoras historias que te pondrán al borde de tu asiento Relatos que te mantendrán cuestionando la realidad Y te invitarán a adentrarte a un mundo que ni siquiera sabías que existía Desde una presencia imposible, pasando por espectros inexplicables Hasta la extraña situación que está viviendo una mujer con su vecina En resumen, historias cuya credibilidad quedaron inmortalizadas En impactantes videos que esta noche tendrás el privilegio de ver Soy Breakman y es hora de tomarse un break Hoy presentamos 7 historias de terror reales Acompañadas de videos que te paralizarán el alma Gran parte de los videos que estás por ver a continuación Fueron enviados por mi audiencia Si conoces o posees videos similares que te gustaría que diera No dudes en enviarlos al correo que grabes en pantalla O como mensaje directo a mis redes oficiales Sin más Comencemos Número 7 Permíteme iniciar preguntándote algo ¿Alguna vez has pensado cuántas cosas paranormales se te han pasado por no grabar Las 24 horas de tus días? Te digo esto porque lo paranormal le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento A veces ocurren sin que te des cuenta Así como pasó en este registro Lo que estás por ver es un evento paranormal que llegó sin aviso Verás En la casa de estas chicas nunca se había reportado nada paranormal Ninguna tampoco había vivido nada cercano a lo paranormal Y aún así lograron registrar un video increíble La imagen que estás viendo Corresponde a dos niñas que intentaban sacar a un ratón Que se había metido en su cuarto de juegos Tanto ellas como quien llevaba la cámara Estaban tan pendientes del ratón Que no se percataron de uno de los fenómenos paranormales Más extraños que he visto Veamos si tú logras captarlo la primera ¿Qué? Está volando güey ¿Dónde está? No sé ¿Se detuvo? ¡Ale! ¡Ale! ¡Va! ¡Va! ¡Ya la vi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Nos va a comer ¡Ay! ¡Ya la vi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay atrás! ¡Ay atrás! ¡Ay! ¡Fuera! 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 ¿Lo captaste? Aunque apenas es perceptible a través del lente de la cámara Si ralentizamos la imagen Se logra apreciar la presencia de un extraño rostro Porque parece quedarse mirando fijamente Lo que ocurría en el interior de la habitación ... ¡Muy bien! Oui nos va a tragar ¡Ay! ¡Sub� muy rato! Oui no... No 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 no... Le traje de la venta ¡Wzip! Quizás te preguntes ¿Por qué considero este video tan extraño? Pues la respuesta está en que esta habitación Yace en un segundo piso No hay forma que una persona Puede estar parada aquí afuera ¿Cómo ocurrió esto? Según ellas, este video es real No lo prepararon No existe ninguna escalera al otro lado ¿Crees que se trata de alguna entidad espiritual? Coméntalo abajo Número 6 Luciano R.A. Es un suscriptor Quien algo inquieto Se puso en contacto conmigo Para enseñarme una extraña situación Captada por una cámara de seguridad Instalada en el interior de la casa de su tía En su correo asegura que desde hace días En el lugar se escuchan extraños susurros Que han despertado repentinamente a su tía a mitad de la noche Asegura que nunca había sido testigo de nada extraño Hasta que un día decidió revisar la cámara que tenía en la sala de estar Momento en el que sus más oscuros temores Se hicieron realidad Presta atención Nuestro suscriptor afirma que al día siguiente revisó una y otra vez Tanto la grabación como la cámara para cerciorarse de que no se trataba de un truco De una pelusa Algún insecto o de algún otro agente que distorsionara la imagen Nada de eso ocurrió en ese instante Asegurando que una especie de sombra blanquecina Efectivamente apareció en ese lugar ¿Qué será eso? ¿Estaremos frente a alguna entidad fantasmagórica? Tanto Luciano como su tía creen que sí ¿Piensas lo mismo? Déjalo en los comentarios Número 5 Los creyentes del oculto afirman que el sufrimiento de las personas Funciona como un verdadero imán Para la ocurrencia de fenómenos anómalos Que el dolor colectivo Provoca una suerte de energía negativa Que facilita la aparición de lo inexplicable Y al registro que se encuentra en esta posición Quizás sea un testimonio de ello La imagen que estás observando Corresponde a un registro captado en un hospital De la ciudad de Acapulco en México Registro realizado tan solo un día después Del terrible terremoto ocurrido en septiembre del año 2021 Mientras un hombre grababa el desastre Que había dejado ese trágico hecho Fue que su cámara capta La presencia de algo sumamente perturbador De la ciudad de Acapulco en México Seguramente si el camarógrafo hubiera visto lo que apareció ahí al fondo Este registro habría terminado en un intento desesperado del hombre Por salir lo antes posible del hospital Sin embargo como no se percató de aquello Tenemos la oportunidad de apreciar con mayor detención Que es lo que se mueve al fondo Una figura algo transparente Que parece estar encorvada o caminando en cuclillas ¿Lo notas? Podrá ser una pelusa O quizás algo natural Nuestro suscriptor cree fervientemente Que se trata del espíritu de algún fallecido De este incidente O bien De algún alma en pena Que desde hace tiempo Se ha amarrado a este lugar Una figura pequeña Que nos sirve para descartar por completo Que se trata de algún funcionario O de algún paciente del hospital Pues como se sabe Luego del terremoto Este lugar quedó completamente deshabitado ¿Será que aquel ser fue atraído Después de la ocurrencia de aquel desastre natural? Deja tus hipótesis en la caja de comentarios Número 4 La inocencia de los niños es sin lugar a dudas Un tesoro puro Y libre de prejuicios Una inocencia que llega a tal punto Que incluso Puede tomar con total naturalidad Manifestaciones extrañas Que a ojo de cualquier adulto Serían absolutamente aterradoras Encontrándonos algo de aquello En el video que un suscriptor Ayó mientras navegaba por el canal de YouTube Slapped Ham En la grabación Una cámara de seguridad registra a una niña Jugando animadamente junto a su gato En las escaleras de su edificio residencial Una situación normal Que cambiaría bruscamente Cuando la niña se encuentra de frente Con lo que a todas luces Parece un fenómeno sobrenatural Observa con atención Tanto la niña como su mamá Mascota Se detuvieron y fijaron su atención En algo indefinido Sin embargo Si te concentras Podrás notar algo moviéndose en el fondo Lo notas ¿No es acaso eso Una mano? Por el comportamiento de la niña Podemos determinar Que la chica no comprende Quién está ahí Y si te fijas bien El gato tampoco pareciera entenderlo Ya que yace allí algo agazapado Con la cola abajo Como preocupado Imagina que está fuera tu hija No te daría terror desconocer Con quién se estaba comunicando Sobre todo sabiendo Que nadie debería estar allí Algo que pensar Número 3 En esta posición Nos encontramos con un caso Que recientemente ha captado la atención En la plataforma de videos de TikTok Y que tiene como protagonista principal O quizás víctima Al joven que aparece en pantalla Su cuenta lleva por nombre Muro 75 Y al principio Se dedicaba a mostrar el día a día De este joven Compartiendo videos de humor Y comedia Junto a las travesuras De su pequeño gato Sin embargo Todo cambió Cuando publicó el siguiente video Muro 75 Cuenta que es un mascota Venía mostrando un comportamiento extraño Desde hace ya algunos días Pero no le había dado mucha importancia Hasta que ocurrió lo que acabas de ver en el video Mientras su cuenta se llenaba De diversos comentarios Muro 75 Decidió volver Y actualizar su canal Actualizarlo con un video Que daba a entender Que algo más estaba presente En su vida Algo que compartía El mismo espacio Que él Que estará sucediendo en su departamento ¿Crees que él y su gato Estén en peligro? Estas son las preguntas Que muchos esperan Sean respondidas En sus futuras publicaciones Número 2 Lo que ya hace en esta posición No es un video Sino más bien Un conjunto de imágenes Que sirven de evidencia Para la historia enviada Por uno de nuestros suscriptores Verás Una mujer llamada Gladys Me escribió contándome Sobre algo que ella Aún no sabe Si era paranormal o no Lo que sí sabe Es que lleva aterrándola Durante varios días La mujer me cuenta Que los incidentes Que estás por conocer Comenzaron a ocurrir De la nada Y hace poco Frente a su casa Vive su vecino George Junto con su esposa Quien no sale a menudo Gladys no quiso Revelarnos su identidad Ya que ella La esposa de George Es la principal protagonista De esa historia Durante todo el tiempo Que lleva viviendo aquí Gladys no cruzó Muchas palabras Con la vecina Antes la veía salir A barrer Sentarse afuera Pero desde a años Que ya casi no la ve Al menos será así Hasta hace dos semanas atrás Y es que verás Al menos dos veces Por semana Y con la puntualidad De un reloj A las cinco De la madrugada La vecina sale De su casa Y se sube Al techo Lo que ves ahora Es una imagen real Sacada por Gladys La primera vez Que la vio Haciendo esto Salió preocupada Ya que se podría caer Pero la mujer Yacía allí De pie Sin moverse Y mirando fijamente Al horizonte Gladys ha intentado Hablar con su esposo Pero este dice Que su esposa Hace tiempo Que está mal de la cabeza Y por las noches Tiene que encerrarla En su habitación Para que no salga Pero aún así Y a pesar Que esconde las llaves La mujer De alguna manera Logra llegar Siempre hasta el techo Todo el vecindario Está aterrado Por el comportamiento De esta mujer Y además Por su salud Ya que a esa hora A veces Las temperaturas Son muy bajas Y aún así La mujer Está allí arriba Descalza Nadie ha podido Hablar con ella Y hasta ahora Dos veces por semana Sigue saliendo Escapándose De su esposo Para quedarse Allá arriba Mirando a la nada ¿Qué opinas tú De este caso? ¿Te aterraría Tenerla hecha De vecina? Deja tu opinión En la caja De comentarios Número 1 Y coronamos Este top Con lo que Para Laura López Una fiel Suscriptora Del canal Es lo más Impactante Y perturbador Que ha presenciado En su vida Laura nos cuenta Que junto Con sus compañeros De trabajo Han sido Testigos De fenómenos Extraños Que ocurren En la oficina Golpes Durante la noche Y risas Que se escuchan En los pasillos Han hecho Que pierda La motivación De ir a trabajar Cada día Pero el punto Crítico Llegó Cuando una Cámara De seguridad Captó Un hecho Que ella Mismo Presenció Confesando Que le ha dejado Secuelas Psicológicas Significativas De que habrás sido Testigo Míralo Tú mismo Laura nos confiesa Que a pesar De revisar El video Una y otra vez Todavía no puede Creer lo que vio Tanto ella Como sus compañeros Encuentran Completamente Inexplicable Como y de la nada Uno de sus Colegas Fue levantado Literalmente De su silla Por una fuerza Invisible Pero poderosa De hecho La caída Fue tan fuerte Que sufrió Varias contusiones Que lo mantuvieron Hospitalizado Por algunos días ¿Cómo es esto Posible? ¿Qué fue lo que Atacó a este empleado? Nuestra seguidora Confiesa que tiene Miedo de regresar A trabajar En ese lugar Ya que teme Ser la próxima Víctima ¿Y quién no? ¿Qué harías tú Si hubieses experimentado Algo así? Déjame saber tu opinión En la caja de comentarios Ya que este video Ha llegado a su fin Soy Breakman Y este ha sido Tu break No, 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 no No, no No, no